¿Cómo se va a implementar este operativo de seguridad? ¿Cómo se va a implementar este operativo de seguridad? ¿Cómo se va a implementar este operativo de seguridad? ¿Cómo se va a implementar este operativo de seguridad? ¿Cómo se va a implementar este operativo de seguridad? ¿Para este proyecto qué es lo que se ha pensado? ¿De qué manera se va a salvaguardar la seguridad de los Nicolaitas? Bueno, el protocolo que nos plantea Anuyes y que es el que tenemos que seguir porque hubo un convenio con la Secretaría de Seguridad a nivel federal para los recursos es, primero, tenemos que restringir el acceso a la universidad. Restringir el acceso en términos de que accedan profesores, alumnos, trabajadores y, en su caso, visitantes, pero con algún control para saber quién entra y quién sale de nuestras instalaciones. ¿De qué manera se va a hacer precisamente esto? ¿Qué es lo que se ha pensado determinar? Bueno, las primeras acciones tienen que ver con la modificación de los estacionamientos, la edificación de casetas de control, donde a partir de una credencialización se permitirá el acceso o no a las instalaciones universitarias. Igual, restringir el acceso y controlar, llevar un registro detallado de los visitantes que ingresan, digamos, a pie, de los peatones que ingresan a la universidad. Y, además, una serie de protocolos que tienen que ver con cualquier evento que pueda ocurrir aquí en la universidad, desde accidentes en los laboratorios, con datos de problemas, de robos, detección de situaciones anómalas. Bueno, hay todo un protocolo que tenemos que seguir para continuar y, además, se va a implementar un sistema de grabación de seguridad con cámaras de vigilancia. Esto, pues, para tener y resguardar la mejor convivencia de los universitarios. Doctor, obviamente estamos hablando de un proyecto muy amplio, de un proyecto que implica crear toda una infraestructura, tanto, ahora sí lo podemos decir, física como tecnológica. ¿En particular en la universidad michoacana se han desarrollado algunos casos en los que se haya pensado que necesariamente se tiene que salvaguardar esta seguridad de los estudiantes nicolaitas y también de todo el personal que labora en ella? Sí, yo creo que al igual, digo, la universidad no es un ente aislado de la comunidad, de la Ciudad de México. Y entonces, en realidad, pues, como en todo el país, hemos cambiado algunas costumbres por esta situación de inseguridad. Aquí, más que la preocupación por la cuestión tecnológica, lo que en realidad necesitamos como universitarios, pues, es cambiar algunas prácticas que tenemos, ¿no? Y yo creo que igual que en la ciudad hemos actuado hasta cierto punto con mucha confianza y la misma gente poco a poco va cambiando sus prácticas, va siendo más precavida, va cerrando sus casas, va cuidando donde estacione el automóvil. Igual aquí en la universidad tenemos que ser más precavidos, modificar algunas prácticas que teníamos de confianza en el sentido de que muchos edificios permanecen abiertos. La actividad universitaria es prácticamente todo el día y hasta altas horas de la noche en algunos laboratorios. Tenemos que regular ese uso, tenemos que saber quiénes ingresan a nuestras instalaciones y tener, pues, la seguridad de que todas las actividades, tanto docentes, deportivas y culturales, se deben de desarrollar con la mayor seguridad posible. Doctor, algo que es muy importante es lo que usted comenta acerca de cambiar la actitud que se debe de tener por parte de los nicolaitas hacia la forma en que debe de ingresar a la universidad michoacana. En ese sentido, ¿de qué manera se va a implementar este programa en cuanto a etapas? ¿Cómo se va a dar seguimiento para que vaya resurgiendo este proyecto como tal? Y también si podemos hablar un poco acerca de los presupuestos. Bueno, de manera general, el programa de seguridad contempla tres etapas muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con el diseño de los protocolos, los protocolos de seguridad para cada uno de los casos. El segundo va a ser la difusión, es decir, dar a conocer toda esta información para que la gente esté informada a qué número llamar, en qué lugares se encuentran las alarmas, cuáles van a ser los procedimientos de acceso, las restricciones. Y el tercero, pues, la prevención. Estamos más enfocados a que una vez que estemos informados, prevengamos todas las situaciones anómalas que pudieran ocasionar. Y para ello, también, de acuerdo con este programa y esta coordinación con ANUYES, pues el presupuesto va a ir fluyendo en la medida que nosotros vayamos tomando algunas medidas y prácticamente concretando algunas de estas acciones. Entonces, hay que hablar que se trata de una bolsa federal que se va a repartir en las universidades y, bueno, pues ahí tenemos que cumplir con muchos requisitos. Doctor, finalmente, ¿cuál es la temporalidad que se tiene pensada para poder empezar a aplicar este proyecto tan amplio para la Universidad Michoacán y, además, tan importante, principalmente por los tiempos en los que estamos viviendo? Bueno, el proyecto inició más o menos en febrero, por instrucciones del señor rector. De manera concreta, ahora en septiembre ya empezaríamos con las casetas de control en los estacionamientos y nosotros programamos que en el lapso de un año, año y medio, ya esté implementado todo el sistema de seguridad. Doctor, muchas gracias. Y esta es la manera en que la Universidad Michoacán está protegiendo la seguridad de los Nicolaitas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fernando. Continuamos con más información aquí en su programa Los Nicolaitas. ¿Le parece si hacemos una pausa? Tengo más que informarle de la Universidad Michoacán. Ya hice pública la minuta de acuerdos, no hay nada, no aceptamos ni a uno más. O sea, lo que estábamos haciendo es lo mismo que seguimos haciendo. Los Nicolaitas